Suscribiros, dadle like, no habrá disparos, ahora vamos a hacer el salto ultimate, pero antes vamos a matar un gatito, enfoca, 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 ya para arriba, para arriba, ahora lo voy a hacer, salud, ya lo se, ¿Puedo? Pues si pillamos un mal fongan, un mal fongan salvaje, ah, que se le doy, se le doy un mal fongan, ah, ah. Vamos a ver un momento, ya, a la noche a la noche. Un momento, ahora volvemos, ya hemos vuelto. Chicos, se van creyendo, los tenis, bueno, pues si estamos listos para apuntar, perdón, se la deparamos, pum. Ahora ya no hagas nada, quita la pistola. Ah, eh, eh, quita la pistola. Un momento, que me coloco, eh, quita la pistola, prendo la katana. Chist, también la katana. Joder, la katana, encima. Perro, bueno, pues que se quedan viendo la casa de papel. Que no. Un momento, ¿por qué llevas zapatos? Para, que no te rivales, ¿qué te crees? Cala, esto sí. ¡Ah! ¡Tres, mamón! Por los mil. Un momento. ¿Dónde, mini, es tú? No. Un segundo, un segundo. Un segundo. Chicos, mi cabeza está en el techo, eh. Aguanta, aguanta, aguanta. Afirmo, lo afirmo. Esta, mira, justamente, viene la pistola, a ver. Es una pistola, pues, justamente, estaba detrás en el techo. Ahora, de plancha, a ver si puedo. Aéreo, de plancha. Ahora, a ver, que lo siento un poco los subs, ¿no? A ver. Que nos ponemos uno. ¡Con el mono! Sí. Claro. I love. Vale, me toca. Un turno a cada uno. Bueno. Me tocaría a mí, cien millones. No, 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 no. No, no, no. Me está tomando la cabeza. Más que uno, pues, a ver, eh. Es que... Bueno. En cámara... ¿Te toca? Vale, ahora graba. Hay que mantener un poco más eso, para cuando se me enganche las... ¡Corre! ¿Cómo se graba? Ahora yo intento más. Vale. No se toca todo. Estoy el porción de la muerte. Ahora yo, de nuevo. Aquí va la campanita. Suscríbelos otra vez. Dale like otra vez. Aquí va la campanita. con todas las noticias de todos nuestros videos, espero que le deis like y os escribáis y espero que os haya gustado este video no, espérame, yo te siento, me siento espero que os haya gustado el video y nos vemos mañana, chau chau